¡Santa Madonna! ¡Qué platazo! Macarrones con salsa putanesca. Un plato de los que más me gustan a mí de pasta. Si no lo has probado, esta es tu oportunidad. Échale un vistazo al vídeo, mira los trucos que empleo yo para hacer la salsa. Si luego te gusta, me das tu like, haces comentarios, me recomiendas a tus amigos, lo cocinas en casa y me cuentas después lo que te ha parecido. Aquí estamos picando el ajo. Láminas finitas y ahora le pasamos así el cuchillo un poquito para hacer trozos más pequeños. Bueno, vamos a ponerlos ya en el aceite, aunque no está caliente del todo, el ajo no me preocupa. Ponerlo en aceite frío. Y mientras, venga, vamos a cortar el pimiento. Aquí, este trocito que está un poco hoja. Y ahora lo corto por la mitad. Y esto, ¿qué es esto? Anda. Cortamos unas tiras. Ahí. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer daditos. Así. Trozos pequeños. Esto queremos que nos dé sabor, pero no encontrarnos unos trozos de pimiento grandes. ¿Vale? Bueno, esto, yo voy a utilizar esa de tomate frita en conserva. Pero si utilizas unos tomatitos en lugar, bueno, para esta cantidad del tomate pera, le rayas siete, ocho tomatitos, los rayas, y haces la salsita con el tomate así, yo creo que incluso te lo agradecerá la salsa. Pero bueno, yo te estoy haciendo la versión más fácil de todas. ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta. No complicaros la vida en la cocina. Y en este caso vamos a hacer un plato de pasta en 45 minutos, de cabo a rabo, un plato fantástico de pasta. Venga. Pimientos adentro. Y ahora la cebollita. Vamos a poner la cebolla. Que se vaya haciendo también. Y ahora, evidentemente, le voy a bajar el fuego porque esto tiene demasiada fuerza. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que cuando hacemos el sofrito no hay que hacerlo tan rápido. Salvo que sea para la salsa de cebolla, que me gusta a mí que la cebolla incluso se llegue a quemar un poquito para que así luego la salsa tenga un tono tostado. Pues en ese caso sí, pero en este caso lo bajo al 6. Y me quedo tan fresco. Bueno, ahora tengo que cocinar esta salsa aproximadamente 10 minutitos, que se poche con tranquilidad. y cuando tenga la salsa casi hecha ya coceré la pasta. Pero nunca debemos cocer la pasta y dejarla por ahí a esperar a tener la salsa. Eso nunca. La pasta se estropea. ¡Ay, qué buena, qué buena va a estar esta salsa! ¡Qué maravilla! Venga, un poquito de sal. Que no diga que no le hemos dado sabor. Porque estas salsas son unas chivatas. Como no le pongas sal, luego salen sosas. Bueno, más cosas. A ver, voy a dejar hasta aquí. Voy a ir picando aceitunas. Más que nada porque hay que picarlas, porque enteritas así, enteras, la verdad a mí que no me convencen. Y tampoco me gusta comprar de esas que vienen ya loncheadas. Eso para pizza y cosas así, pues qué sé yo. Pero para hacer una salsa yo prefiero esta aceitunita entera de una marca, no sé cómo decirte, en la que yo confío y que luego pues las corto yo y ya está. ¿Qué es más trabajo? Sí. ¿Que tú quieres ponerle esas que vienen ya cortadas? Pues vale. No te voy a discutir nunca nada. Porque entre otras cosas, os lo digo de forma continuada, cada uno en su casa hace lo que cree más conveniente. ¿Vale? Así que nada. Aquí me quedo picando aceitunas. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este Dios habla que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres ser delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. A ver, es que si le pongo muchas más anchoas ya es un lujo. Esto se supone que era un plato humilde, pero claro, con tanta anchoa el señor Revilla se va a poner de contento con las anchoas, gastando bien anchoas, porque además estas son de Cantabria. No las buenas buenas, pero de Cantabria. Que sé que a través de Popular TV Cantabria me veis mucha gente. Hola. Bueno, pues yo le voy a poner estas anchoitas a la salsa. Ahora tengo que dejar que se me haga un poquito más esta cebollita y tal para poner la salsa de tomate y cuando ya ponga la salsa de tomate aquí inmediatamente me pongo a cocer la pasta que ya tengo el agua caliente y además es una pasta especial, es una pasta más fina que dice que en cuatro minutos está cocida porque dice el fabricante que con esa pasta más fina vamos a engordar menos. Pues depende porque si nos comemos el doble engordaremos lo mismo. Bueno, aquí me quedo. Bueno, ya tenemos aquí esto perfecto. Le ponemos el tomatito. Ahora ya se acabó el freír. ¡Se acabó! Esto aquí. Le ponemos las aceitunas y le ponemos las anchoas. Bien de anchoas, con generosidad. Un papelito. Aquí tengo. Bueno, y esta 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 salsa ya la tengo prácticamente hecha porque recordad que el tomate ya viene cocinado. Y ahora un poquito de cayena guindilla cayena morida para darle un poquito de alegría. Alegría. Si no le quieres poner un picante tan fuerte pues no se ponga. Pero dale un toquecito, dale un toquecito porque en fin, esta salsa lleva toquecito picante. bueno, pues esto ya lo tengo. Lo voy a dejar aquí a fuego bajito que se me mantenga y vamos a ver. Vamos a darle caña al fuego de este. aquí tenemos el agua hirviendo. No quiero que te sigas cocinando. ¿Sabes por qué? Porque me va a saltar que es que la estoy viendo. Me va a saltar y me va a hacer algo que no quiero yo. Media cucharada larga sopera de sal. Y ahora ya los macarrones. Los macarrones que removeremos un poquito porque no hay que echarles nada de grasa. Y bueno, si tienes una cazuela como esta en la que puedes cocerlos con agua abundante pues mejor que mejor porque para cocer pasta es bueno que tenga expansión. Si lo pones todo en una cazuela preta ¿sabes lo que va a pasar? ¿A que sí? ¿A que te ha pasado? Que se te pegará. Si lo pones así es más complicado que se pegue. Un poquito que lo manejemos así le sobra. Y hoy ya estoy haciendo medio kilo solo pero cuando hacemos un kilito esta cazuela te llega vamos fantástica. Para cocer pasta para hacer conserva para hacer tantas y tantas cosas pongo una cazuela así en su vida. Hacame caso. Estoy tan contento por el plato de pasta que me voy a comer que no hago más que decir tonterías. Venga, aquí me quedo. Cuando tenga los macarrones cocidos seguimos. Bueno, la pasta ya está cocida entonces ahora vamos a coger un poquito de caldo de la pasta y se lo vamos a poner a nuestra salsa. En lugar de ponerle agua del grifo lo que hacemos es aprovechar parte del caldo de la pasta para regular que esta salsita esté perfecta para los macarrones. Yo creo que le falta un poquito pero como al poner los macarrones siempre les va a quedar un poco de caldo dentro. Entonces vamos a poner los macarrones y luego ajustaré. ¿Ves? Porque los macarrones tienen agujerito y por ese agujerito se cuela el caldo. Bueno, habéis visto qué maravilla el wok que nos sirve para todo. Vaya platito de pasta que estamos preparando. Magnífico, magnífico, no tengas ninguna duda. Te va a encantar cuando lo hagas en casa. Ya lo creo. Venga, a ver, aún me quedan aquí siete o ocho macarrones. Venga, esos se quedan ahí. Apagamos el fuego y ahora a ver, a este le vamos a dar un poquito más. Removemos los macarrones con la pasta, perdón, con la salsa y ahora es cuando controlamos si la salsa nos queda muy espesa o nos queda lo suficientemente líquida para rebozar entre comillas todos los macarrones y que estén súper jugosos. A esto, si quieres, le puedes poner un poquito de queso por encima directamente. Yo te diría que es hasta sin latinar. Bueno, mirad, además, este queso a mí me encanta. Unas lonchitas de parmesano rillano. Así, tal cual. Ojo. Se va a fundir justamente ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Oh, la, la! Y ahora ya una ramita de perejil que tengo aquí en mi recipiente. Supongo que estará fresco. Lleva ya dos semanas aquí. Mira que si ahora estuviera estropeado. yo creo que va a criar perejil esto aquí. En fin. Bueno, amigos, amigas, ahí tenéis un buen plato de pasta, macarrones a la putanesca, fantástico, y que espero que hagáis en casa y que me contéis luego lo que os ha parecido. Yo os lo recomiendo encarecidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!